¡Suscríbete al canal! Estamos en este nuevo episodio de Light Crusader Y vamos a continuar porque lo dejamos aquí haciendo unos puldes bastante interesantes Vamos a ponernos el disfraz Y así estos no son enemigos Vale, tenemos una palanca ahí a la izquierda que abrirá esta puerta y tenemos otra puerta abierta Vamos a ver si puedo... Vale, sí, sí que se puede Uy, mierda, le he cagado justo al final Bueno, vamos a darle a ver si llego a esa palanca Vale, hacemos los saltos bien Y llegamos a la palanca Vamos a ir a... Sé que me estoy dejando la puerta de la izquierda que ya estaba abierta Pero vamos a ir a esta que estaba cerrada primero Vale, parece que por aquí no hay nada Vamos a ver en esta Tenemos un cofre Hemos ganado Lightning Y justo se activan los enemigos cuando cogemos la espada Pero creo que esta espada no nos va a mejorar Vale, no me puedo equipar nada Vamos a ver si puedo correr de estos No, tengo que eliminarlos Me voy a quitar el disfraz Y ahora sí que me dejaron equipar la espada Pero lo que suponía Hemos comprado la espada siguiente Y aunque hemos cogido este Lightning Ya teníamos la de la tienda Que es mucho mejor Bueno, o al menos es la siguiente mejor Así que no nos ha mejorado de nada Pero bueno Voy a utilizar, por cierto, esta magia Que no la hemos visto todavía en el canal Parece que quita bastante Oh, y nos han dado la armadura de bronce ¿Recordáis que esta armadura era la que vendían En la tienda también En la tienda de la ciudad Por 2000 de oro Pues nos lo acaban de dar de gratis ese enemigo O sea, que de puta madre Tenemos una nueva armadura Y una nueva espada justo en la zona Y bueno, vamos a eliminar a estos enemigos ya Otro menos Pues que de puta madre Hemos conseguido una espada que no nos sirve para nada Pero hemos conseguido una armadura que sí nos sirve Bien, ya hemos visto que había por aquí En la puerta sellada Así que vamos a ir a la puerta que estaba abierta Y tenemos otro cofre Una poción roja que nunca viene mal Y bueno, parece que ya hemos completado Toda esta zona de aquí a la izquierda Así que vamos a tener que ir por la de la derecha Que no la tenemos explorada todavía Vamos a ponernos el disfraz Y vamos a darle duro De hecho, vamos a cambiar de magia Que... Uy, no puedo con el disfraz puesto Iba a decir Vamos a cambiar de magia Que solo me quedan cuatro Y esa magia gasta de los tres elementos a la vez Con lo cual no es muy recomendable spamearla Si no queremos gastar demasiada magia Así que bueno Vamos a continuar con este Light Crusader Vamos a ver Esas puertas que nos dejamos A ver que contienen Y me parece Vale, sí Estamos yendo bien por aquí Vamos en derecha ahora Y vamos a ver Que nos estamos dejando Por ese lado Creo recordar que La otra vez que fui por ahí No nos dejaba pasar Pero me parece Que he conseguido una llave La llave número tres Que no sé si se la tenía En el otro capítulo Pero ahora sí que debería Dejarnos pasar por esa zona Vamos a ver Vale, parece que tengo que volver A hacer este puzzle otra vez Vamos a ver Vale, perfecto Voy a ver si consigo Ahí está Lo hacemos muy bien Perfecto Y lo activamos en la puerta Espero que me deje ahora pasar Porque antes no me dejaba Vamos a ver si nos dejan ahora Vale, parece que todavía No, me debe estar faltando Esa llave Y quiero recordar Que la otra vez Maté a los enemigos Oh, y ahora me la abren No tienes Eh, creo que está bugueado El juego o algo Vale, me las están abriendo Hablando con los goblins Mmm, eso no lo sabía yo Pero bueno, vamos a pasar Eh, esto me da mal Espina, son demasiados cofres Cofres Vale, naranja Tomate Vale, yo creía que iba a haber algún cofre Trampal o Dark Souls O algo así Pero parece que no Lo que no sé es para que este barril Porque, no sé Igual hay algún secreto por aquí Pero no lo conozco Así que, bueno Vamos a, vamos a ver la otra puerta Porque bueno Acabamos de coger varios sitios de curación Y un Maximum Life Que nos viene bastante bien Creo que ya tenemos Eh, aquí no se ve con el disfraz Pero ya tenemos la vida Nos faltan como mucho dos Y bueno, vamos a ver Que contiene esta puerta Vale Los Rook Eh, está buscando Una vieja tabla de Tabla de piedra Que esto era O sea Eh Nos había dicho la princesa Eh He cometido Eh, hay un error en el juego Con respecto Hace un par de capítulos Porque cuando conseguimos La tabla de piedra Y si le demos a la princesa La princesa Y por cierto Lo siento porque tengo el ventilador puesto Seguro que está molestando Eh, la princesa nos dijo Cuando nos dijo Eh, sobre los orbes Y demás Y leyó la tabla Eh, David dijo Oh, esta es la tabla Que estaba buscando Eh, el Bloodbrook este Y yo no había hablado Con este tío Entonces Parece que me adelantaron Los acontecimientos Pero bueno Parece que Bloodbrook Está buscando esta tabla De, de piedra Se Estaba hablando de Cambiarla por Esta habitación Llena de comida Hmm Se está tentando con comida Los goblins de aquí Vale, vamos a continuar Por aquí Tenemos Iron Gate Y parece que estos botones Se pulsan Creo que ya sé Lo que tenemos que hacer Pero voy a investigar Antes por aquí Por la izquierda Y aquí tenemos El teletransporte Que estuve buscando Durante tanto tiempo Y que no logré encontrar Claro Estaba por aquí Escondido Vale, vamos a hacer Este acertijo de aquí Porque recuerdo Que la princesa Hace un par de capítulos Nos dijo Recuerda el nombre del rey Recuerda a Garriott Y con estas letras Se puede escribir Garriott Así que yo creo Que va a haber que hacer Eso Es la única información Que tenemos por otra parte Vale, he pulsado Mierda Voy a reiniciarlo Por si acaso No, pues igual Me he equivocado Al escribirlo Voy a escribirlo otra vez Por si acaso Y si no Cambiaré de estrategia Vale He pulsado tres R Eso era lo que pasaba antes Vale, ahora he pulsado ¿Sabes? Tengo que hacerlo bien Que estoy manqueando No, pues igual No es Garriott Porque creo que lo estoy escribiendo Bien, voy a leer la tabla A ver si lo estoy escribiendo mal Ah, claro Es con dos T Lo estaba escribiendo mal Todo este tiempo Vale, vale Vale Y se nos abrió la puerta Así que había acertado el puzzle Solo que lo estaba escribiendo mal Y vamos a continuar A una nueva zona Vamos a ver Que secretos contiene Bueno, de momento Tiene bastantes magos Y la tenemos completamente Sin explorar Así que bueno Voy a avanzar Parece que estos magos Ya no son tan poderosos Como la primera vez Que nos los encontramos Ahora sí que caen Con esta nueva espada Y bueno Magia de fuego Y vamos a seguir investigando Wow, parece que aquí El suelo es resbaladizo Voy a mirar en En la otra puerta A ver que hay Vale Y tenemos más suelo resbaladizo Así que creo que Voy a subir las escaleras Y vamos a dejar Este capítulo por aquí Hemos conseguido avanzar A la siguiente zona Así que nada Si os está gustando la serie Dejadme un like O cualquier comentario Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo